Profesora, sinceramente yo no entiendo su clase. Siempre hay cosas súper raras en su clase. Primero nos hablaba de su ex marido, de su... ¿Qué haces acá? Ay, Camila, me asustaste. Ni me mira la profe. Bueno, mira, ni mira a Spartor. No entiendo qué quiere con esta clase. Ay, Mora, siempre, siempre estás diciendo cosas a la gente. Estoy harta de ti. Oye, tú. ¿Y por qué no estás en tu lugar y por qué estás en el lugar de Terni? También con el que te querías tú estar y también con mi mejor amigo Spartor. Así que ¿por qué no te vas a tu lugar allí atrás y dejas de molestar? No me voy a ir a ningún lado porque yo puedo sentarme donde yo quiera. ¿Acaso tú eres la dueña? No, no soy la dueña, pero respeto los lugares. Este no es tu lugar. No debería... ¿Y qué haces con esa espada? Lo mismo que tú estás con la espada de pollo. Así que deja de decirme algo. Porque de verdad es que estoy muy harta de ti. Y bueno, nadie te preguntó si estás... Profesora, ¿le puedes decir a la señorita Cami que se vaya porque me está tratando muy mal? Eso es cierto. Aluna Cami está comportándose muy mal. La estoy oyendo. ¿Por qué está tan agresiva con la alumna Mora? No es que esté agresiva, señora profesora. Es que lo que pasa es que quiero tener dos novios y ella no me deja. Obviamente no te voy a dejar que no te das cuenta. Es que mira, aprovechas porque Spartan está viendo la ventana. Pero es que eres una mala persona, eso no se hace. Pero... Yo puedo hacer lo que yo quiera, es que tú no entiendes. Yo así que no puedo estar con tres a la vez. Mira, en mi presencia eso no se va a poder. ¿Me entiendes? Profesora, dígale algo. Bueno, a ver Cami, sinceramente a mí me caes mal. Porque a mí no me cae la gente que juega con los sentimientos de las otras personas. Además de eso, de que tu familia viene con antecedentes delictivos. Que significa que tu papá fue ladrón en otra época. ¿Qué? Tu papá fue ladrón. Eso que dice la profesora es mentira. ¿Sabes qué? Me voy a sentar a mi lugar y empecemos la clase. Profesora, ¿eso es cierto? No puedo decir más, se me salió eso. Ya siento, te mola, tú no me. Ok. Oye, Spartan, ven. ¿Qué pasa? Ven para acá. Mira para allá, mira para allá. Mira para allá. Una meta de likes, Spartan. Una meta de likes para más videos como este. ¿Cuánto, cuánto, cuánto likes? 2,600, 2,600 likes. 2,600 likes. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Yo sé que no estás aún suscrito. Así que suscríbete. Suscríbete. Suscríbete para venerte a esta familia tan bonita. Y recuerda seguirme en mis otros canales que estarán en la descripción. Al igual que en mis redes sociales. Así que. Yo la sigo, yo la sigo. Y activen las notificaciones. Exacto, exacto. Eso también. Profesora, ¿qué nos va a enseñar el día de hoy? Bueno, la verdad. Por favor, que no sea matemático. Bueno, la verdad, la verdad, el día de hoy les voy a enseñar, eh, es que no sé qué enseñarles. Vamos a salir por la puerta. A ver, les voy a enseñar, eh, ay, los colores, sí, 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 los colores. Eh, ¿de qué color tengo mis ojos? Blancos. ¿Azules? Perfecto. Mis ojos son azules. ¿Cómo van a ser blancos tú? Esparto, eres tonto. Pero el tónico. Eres tonto. O sea, cuando te preguntan el color de tus ojos, tú dices blanco. Eso sí es cierta, esparta. El color de tus ojos rosados. ¿Qué dije? Sí. ¿Cómo que rosados? Bueno, morado, rosado. Es que es un rosado medio morado. Bueno, sí es un lila. Bueno, no sé, la verdad, no voy a comprar ahorita tus ojos. Profesora, ¿qué más de clase? Ya nada más de clase, ya me aburrieron. Puede que irse. Váyanse. Profesora, sus clases de verdad son muy interactivas. Dame mi dinero. Oye, ¿te has dado cuenta, esparta, que sus clases son muy interactivas? Sí, la verdad es que me aburre, me las queda quedada bien. La verdad es que no pueden terminar la clase. Todavía vamos a seguir en clase. Pero, ¿cómo? Si nos acabamos de decir que... Ay, Dios mío, ¿quién la entiende? Lo siento. A ver, vamos a preguntar algo. Nora, ¿cuánto es 3 más 3? Eh, 6, profesora. Es cierto, Nora. 8, 8, 8, 8. Es una tonta, profesora. Nora, se copió. Se copió. Vio la respuesta de su libro. Eso es cierto, morita. Eh, no. Eso es algo que yo ya sé. Porque yo sí estudio, no como tú, que anda pensando en otras cosas en vez de estudiar. ¿Pero qué está pasando? Cállate, por favor. Y deja de mentir. Siempre mientes y todos te creen. Profesora, por favor, dígale algo. Me está atacando. No es cierto, profesora. No lo estoy atacando. Espartor, ¿verdad que no lo estoy atacando? Espartor. Eh. Eh. ¿Verdad que no lo estoy atacando, Espartor? Eh. A ver. Dí algo, Espartor. Me hice pipí. Espartor, de verdad, eres muy... Chicos, cuando tengan un mejor amigo, que no sea así, por favor. Profesora, ¿le puede decir algo aquí a la alumna Cami? Que ni siquiera anda en su lugar, que está todo el rato caminando por todos lados. Sí es cierto, Cami. La verdad es que voy a tener que hablar contigo un rato. Ya pueden irse todos. Cami, quédate acá un rato. Bueno, chao, profesora. Gracias por la clase. Toma, Cami. Por tonta, por tonta. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere esa niña? Oye, ¿y tú? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué está pasando? Me hice pipí. No. Sí. No, no es cierto. Te fuiste. Sí, tenía ganas de ir al baño. Tenía ganas de ir al baño. ¿Cómo me vas a abandonar así? Eres tonto. Tienes que interceder por mí. ¿Te he abandonado? ¿Cómo así? Lo hice en mi vida. ¿Cómo vas a... ¿Sabes lo que puede pasar si no voy al baño? No voy a interceder por tu novia que quiere con otros. ¿Cómo? Si yo te estoy defendiendo. ¿Pero de qué? Sí, que no te engañen con otros. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Todo bien allí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Cami está mal en el estómago y se te era un pedo. Ah, no pasa nada. ¿Qué pasa? Bueno. Oye, tu novia es un poco pedorra, ¿ah? Ya sé. Y bueno, o sea, ¿por qué están discutiendo? Bueno, ya sé que están discutiendo, pero... Yo no estaba discutiendo, yo estaba tranquila y de la nada empezó a molestarme. Como si tuviese enojo. Pero pues, es que a mí me molesta. Se me hace raro que te acuse y que te hayas copiado. Imposible. Oye, tu novia es muy pedorra. No sé. Bueno. Pero se la van a arreglar de alguna forma, porque creo que si no se la arreglan... Ya, nunca, ya puede irse. Creo que la están botando porque se están tirando muchos pedos. Bueno. Escúchame. La verdad me quiero alejar un poco. Hola, chicos. Hola, Mora. Ay, Dios mío. Cómo odio ver tu cara. Y es que siempre es lo mismo contigo. Te crees buena. Y crees que tienes que salvar a tus amigos. Pero es que no. Tú no puedes salvar a tus amigos siempre. Tienes que dejarlos morir. Digo, dejarlos ser. Es que... ¿Cómo? ¿Cómo? Cállate, Espartar. Cállate. Escúchame. Baja esa arma. Cállate, Espartar. No tengo nada en la mano. Esto es mental. Ahí está. Ahí ya. Mora. Contigo quería hablar. Y es que estoy harta que te metas en mis asuntos. Bueno, tú estás harta que me meta en tus asuntos. Y es que tú estás engañando a mi amigo con otro amigo. Bueno, es que eso tampoco son tus asuntos. Si yo... Si supieras que lo engaño con dos más. Digo... No, es mentira. Escúchame. Estoy harta de ti, Mora. Y la verdad es que quiero un duelo contigo. Así que te espero en el... En la cancha. Hoy día. En dos horas. En la cancha. Uh. Te está gritando. Y vamos a pelear allí. Adiós. Adiós. Me alejo. Me voy. Me voy. Adiós. Ya me voy. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Como que... No sé. Como está un poco loquita. Me dijo que... Ya sé. Me dijo que le esperemos en la cancha. Que quiere un duelo. Sí sabe que va a perder, ¿verdad? Porque soy aquí la más fuerte con mi espada de pollo. Y nadie me gana. Nadie. Nadie. Ya, ya, ya sé. Yo tengo miedo a esa espada de pollo. Te vas a quedar sin goles. Esa espada. Mejor, la verdad. ¿Por qué no te consigues una novia más decente? No una que está ligándose a todo el mundo. ¿Por qué? Que puedo decir que ya tengo muchos problemas hasta el día de hoy. Ay, y siempre te fijas en la peor. Siempre. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no puedes ligarte a alguien buena? No lo sé, mi vida. No es muy ordenada. No es mi culpa. Mira, ahí está Cami. Hola, chicos. Bueno, ya estoy aquí. Y estoy preparada para... ...lear contigo, amor. Así que subamos rápidamente... Subamos rápidamente y peleemos. Escúchame. Esto es simple. Gana el que gane. Y ya. Así que, Espartor cuenta. Y la cuenta de tres. Bueno. Señores y señoras. Tenemos la batalla del siglo. Mora contra Cami. Ahí, ahí. Comienzan. ¿Se toman la foto o qué? Pues sí, yo me estoy tomando la foto para ver tu derrota, Cami. Bueno, ya está. Cuenta. Entonces empezamos en tres, dos, uno. Comienzan. Te voy a ganar. Te voy a ganar, Cami. Porque a mí nadie me gana. Y nadie lastima a mis amigos. Oye, parece como que... Bueno, fue muy fácil, la verdad. Gracias por haber votado por mí. Yo sabía que confiaban en mí. No, Cami. Oye, Cami. No toma el premio. Cami no duró nada. Ya, ya sé, ya sé.